Buenas noches, Fernando. La cercanía de las elecciones municipales, a poco más de tres meses, pone en cuarentena cualquier anuncio o decisión de los responsables de la cosa pública. Lo que ahora se conoce como tufillo electoral. ¿Que Pedro Sánchez sube el salario mínimo? Pues tufillo electoral. ¿Que Juanma Moreno recupera el proyecto del AVE entre Sevilla y Málaga? Pues tufillo electoral. ¿Que la Fundación Pública de Centro de Estudios Andaluces publica un último barómetro que anuncia la victoria del PP en las ocho capitales de provincia de la comunidad en las próximas elecciones municipales? Pues tufillo electoral. Y así estaremos hasta el 28 de mayo en primer lugar y hasta noviembre con la celebración de las generales. Tiempos en los que se agilizan las inauguraciones, la puesta de primeras piedras, la presentación de proyectos, vender gestión antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en concreto el 4 de abril, la convocatoria de las elecciones locales y de las autonómicas allí donde las haya. La política exterior sigue condicionando agenda y actualidad. La reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que no ha sido de tan alto nivel por la ausencia del rey Mohamed VI, ha permitido la firma de 24 acuerdos y la progresiva apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla y lo que es más importante, una mejora de la cooperación entre ambos países. Eso sí, con el desplante del monarca magrebí a la delegación española integrada por Pedro Sánchez y 11 de sus ministros. Pero si en algo se ha caracterizado la semana ha sido por la tragedia, por la desgracia y el infortunio. Veníamos horrorizados del asesinato de un sacristán en Algeciras. Eso sí, el presunto autor ya está en prisión y ya se sabe que carece de una organización terrorista tras él. Pero tanto en la alcaidesa en la línea como en Villanueva del arzobispo en Jaén se han producido la muerte de cuatro personas en hechos similares, dos parejas que han sido encontradas con disparos por arma de fuego en lo que se investiga que pudieran ser sendos crímenes machistas. Pero la consternación en su grado máximo llegó el martes cuando diez jóvenes se reunían en una casa de Huelva para celebrar el final de los exámenes. Tres de ellos murieron y siete consiguieron salvarse. Nadie en la Universidad Unubense olvidará los nombres de Daniel, Sara y Andrea. Para ellos el mejor de los recuerdos, para su familia todo mi cariño y para las autoridades la adopción de medidas para que los braseros no supongan riesgo de muerte. Buenas noches. ¡Gracias!